¿Qué tal? Estamos de regreso en el canal, en el título El jugador que mejor le pega ¿Por qué? Dirán ustedes Hoy les voy a mostrar resumen de Food Champions Que me pedían Ultimate Team, pues sí, tenemos Food Champions, he abierto los Tots de la semana pasada, que estaban los de la Premier, habían muchos jugadores chetados Y ahí me ha tocado el jugador de mejor Tiro, ya lo van a ver, y en este Food Champions hemos llegado a Oro 1, así que las recompensas Dos jugadores de Player Picks De la Premier, así que nos vamos con El primero, y ojalá nos tocará por ahí Un Van Dijk o un Kun Agüero Y pues nada amigos, el primero Lamentable, sí, hay que decirlo Lamentable, o sea, de tantos jugadores buenos Pues ahí lo mejorcito Wambisaka, así que Wambisaka Lateral por derecha, nuestro primer jugador Para este Food Champions, vamos con el segundo Player Pick, se puede venir aquí el de mejor tiro Amigos, puede ser Richard Linson Puede ser Kevin De Bruyne de 99 Pues no amigos Se viene Adama Traoré Y Robertson, bueno y Allison de 97 Pero es que Adama Tiene dos en pierna mala, no me gusta Allison dicen que es bastante Bastante malito para el arco Entonces pues creo que la mejor opción en este caso sería Robertson, aún no conseguimos el jugador Chetado que necesitamos para este Food Champions, o sea siempre llegó a Oro 1 A veces no alcanzo el Oro 1 La idea es llegar a élite, se imaginan, mi primer élite Lo conseguiremos Bueno, en este resumen lo vamos a ver, escogemos a Robertson Y amigos, me he hecho el Sobre de De jugador de la Premier Asegurado, el Tots Asegurado Para terminar de completar Nuestra plantilla de la Premier Para esta temporada Y amigos, entregamos aquí A nuestros jugadores Algunos me dolió como ese Coulibaly de 92 Que es lástima entregar ese Coulibaly Pero va a valer la pena Entregamos Vamos a ver Se puede venir aún El Van Dijk Para la defensa Se puede venir arriba también Aparte de Bueno, Barney podría ser O Son El Son Está chetado Amigos Sonaldo Me puede tocar Se viene El Player Pick Aquí nos gastamos Los mejores jugadores Que teníamos Es bastante caro Este Player Pick Pero creo que valió la pena Se viene amigos Inglés Se viene MI Sí señores Marcus Rathford Del Manchester United Es el que me ha tocado 94 en tiro 98 en ritmo Ese va a ser Nuestro jugador clave Para este Food Champions Les voy a mostrar Mi plantilla Cómo quedó al final No es una plantilla Así muy chetada Es una plantilla Para llegar a Ahora uno Ahora uno Intentando llegar a Elite Que es mi objetivo Este fin de semana Y ahí está amigos Se viene arriba Rathford El delantero Se da Raúl Jiménez Y bueno Van Dijk Le he contratado El normalito Con los nuevos laterales Que me han tocado Y vamos a buscar Nuestro primer rival Y empezamos Nuestro Food Champions Con los lloros Porque se venía Súper rival Con un pele Con Leo Messi Con Sayomane El Totti Pues nada Equipazo amigos Pero nosotros Sigamos a empezar Bastante bien Ahí con Moura Y ojito porque Raúl Jiménez Quiere el gol Se la centramos A Jiménez El cabezazo Y se la come Se la come amigos Neuer acaba de salvarla Pero seguíamos Al ataque Ahora no iba a llegar Raúl Jiménez Para patear amigos Se venía Piqué En medio del campo Moura Y tómala Ahí está Moura Moura no es el jugador Chetado No es el que le pega bien Pero Moura nos pone a ganar A los 21 minutos Bastante bien ahí Moura Faltaba Que tocara el balón Nuestro jugador Chetado Radford La recupera Radford Amigos Que no le pegue Que no le pegue Porque este La clava Tómala Es que ni se tira Para que te tiras Neuer Nunca vas a llegar allí Solo se paró Miró la pelota Y pues nada Golazo Pero mi rival Tenía equipazo Hay que decirlo Se venía allí En el medio campo Sadio Mane Sadio Mane Amigos Es que el error allí Un fuera de lugar Que estaba pidiendo Piqué Pero no fue fuera de lugar Y pues nada Piqué el pase Se la entrega mal a Leo Messi Y tienen allí a Pelé Y Pelé Que va a patear Tapa el portero Pero le queda Sadio Mane Es que este salido Es súper ágil Siempre llega a la pelota Reacciona muy rápido Y 2 a 2 Las cosas no finalizaban allí Joveman Minuto 52 Ya por delante Sadio Mane Patea a Pelé Y el partido Que se va a poner Amigos Pues sí 3 a 2 Nos remontan Un 2 a 0 Ahora 3 a 2 Perdiendo Hay que decirlo El primer partido No me va nada bien La conexión Leo Messi solo Y toma Pues nada 4 a 2 4 a 2 Perdemos nuestro primer partido Las cosas pintaban mal Bueno nos pusieron Un rival muy difícil En el primer partido Aparte que la conexión No iba bien Pues no empezábamos Para nada bien Perdiendo nuestro primer partido Se venía un segundo rival Equipo no tan chetado Creo que a este Sí se le puede ganar Se viene tal vez allí Con Neymar Con Oshimen Que lo hemos probado Con Courtois Pero bueno Vamos a intentar ganar Este partido Porque tenemos a Rastford La mejor pegada Y tómala Ahí está Un cañón Tienen esa pierna Rastford O sea solo tiran misiles Vamos a buscar a Rastford Que no Raúl Jiménez Que también Los primeros partidos Bastante bien Ahí definiendo Facilito 2 a 0 Vamos bastante tranquilos En este partido Rastford con la pizada De la pelota Buscando a Raúl Jiménez Ahí está Ahí está Fred Se la ponemos El cabezazo Y el gol Amigos Hay que decirlo O sea El primer partido Fue un castigo ¿Cómo nos va a poner Un rival así de fuerte? Y luego nos manda uno Ya pues más cojo ¿No? O sea Debería mandarme todo Por igual Cojos Seguir amigos Buscando el cuarto Para que tire el cable Raúl Jiménez Por el centro A la pie Y si le pega Es un golazo Y tómala Bastante flojito Y mozoya Courtois Y mi rival Pues va a terminar Tirando el cable Así que Pues nada Sumamos Nuestra primera victoria En FUT Champions Y vamos a ver Cuánto hacemos Porque Vamos a tener Los 10 primeros partidos A ver cuántos ganamos Tercer rival amigos Zamora FC Se viene con Neymar Mbappé Con Neymar Mbappé Yo llegué a oro 1 Se viene con Stoikov Rafael Balani Un equipo Bastante bien la verdad Pero nosotros tenemos A Rastford Empieza el partido amigos Se viene Ahí está Fred Dominando la pelota Haciendo amagues Y Rastford totalmente Uy bueno Balani fue para Jiménez Ojito con el momento Jiménez Ojito con el olfato Cazador Tómala Vaya golazo Que pase le ponemos a Jiménez Y como llega O sea Si es que a veces Este Jiménez Es increíble Pero luego desaparece Hay partidos en los que desaparece Ahí estaba Con la punta del zapato Jiménez Y 1 a 0 a los 7 minutos Esto no acaba aquí amigos Balón aquí para Fred Que hace las suyas Toca con Cueman Cueman para Rastford Se voltea y le pega Y tómala El cañón El cañón que tiene Rastford En esa derecha Es increíble O sea Estaría bueno que tuviera 4 piernas malas Para también patear con la izquierda Pero bueno Hay que acomodarlo siempre Con la derecha Es lo malo Se venía Se venía a mi rival Intentaba salir Pero nada Recuperamos Va a tirar del cable Pero si Bueno no se sabe Tarde va a ser un cambio Pero si le metemos un gol Tira el cable Se venía Jiménez Venga Jiménez Ahí está 3 a 0 Y pues mi rival Lo había presionado La pausa Para hacer un cambio Bueno al final Tira el cable Llegamos dos victorias Se viene nuestro Cuarto rival Equipo la verdad Bastante cojo O sea yo digo Me sale este equipo A mi Esto es una victoria fácil Esto es una victoria Esto son tres puntitos Que sumamos ahí Y amigos Pues si Pues si que venía victoria fácil Ahí está Se viene Jiménez le pega El portero que tenía Era Dios El portero que tenía Era Dios Miren el amague Que le hacemos Que ahí todo el mundo Se come y se amague Pero ahí estaba Lloris Ojito que aquí el portero Lo mueve Lo quita Esto es más fácil Uno la puede tener Rafa Esto es un golazo Esto amigos No hay portero A punto adentro De la portería Es un golazo Por favor Si el palo El palo la detiene Increíble 13 minutos Hemos tenido para meterla El portero y el palo Atajando de todo Jiménez solo La tapa de Lloris Si señores Lloris la chetada Lloris increíble Viene Koeman Que tiene muy buen tiro Pues nada La mano de Lloris Que es mejor Que el tiro de Koeman Se viene Minuto 35 Otra vez Koeman Y tómala Koeman es de los que mejor Le pega de media distancia Pero Lloris Se está tapando de todo Minuto 57 Fred que pisa la pelota Este gol Pues no Ahí está Laporte Amigos Salvando Por favor A ver si nos queda otra A ver si nos queda otra Porque es un partido Estos que hago 10.000 tiros Pero Mi rival hace un tiro Y nos termina ganando Se viene amigo Radford Radford con la cola de vaca Ahí está El derechazo No llega el portero El tiro colocado Con Radford Es increíble Siempre es gol Siempre es gol O sea Desde afuera del área Dentro del área Desde el punto penalti Desde ahí amigos Es increíble el tiro de Radford A menos que alguien se atraviese Pues nada Solo falta que mi rival empate ¿Será que no se empata? Se viene el Radford El Radford normal El Radford normal Haciendo de la suya Bandai que no le puede entrar Le queda a Silva Se la habíamos quitado Empata amigos Se la habíamos quitado Con Bandai Y termina empatando David Silva 88 Que me estás contando Minuto 83 Se puede ir esto a tiempo extra A menos que Radford O tal vez O quién O Jiménez Jiménez amigo Jiménez Tómala Sánchez que ha jugado Y la definición amigos Nos salva el partido Raúl Jiménez Un partido que se estaba Complicando un poco allí Por Porque mi rival Ahí venía otra vez Minuto 87 Mi rival ahí A empatarme Por favor Habíamos metido a Romariño Romariño amigos No llega a Davinson Y Romariño La definición Raúl Jiménez Y Romariño Son de los jugadores Que han regalado Que son gratis Que cualquiera los puede tener Pues ahí está Romariño me ha gustado La verdad Lo meto Al final del partido Por Raúl Jiménez Y lo hace bastante bien Ahí en velocidad Increíble Ganándole A Davinson Sánchez Y amigos Sumamos 3 victorias Una derrota Se viene El cuarto El quinto partido ya Vamos por mitad Se venía nuestro Siguiente rival A ver que equipo Nos espera Cada vez van mejorando Los equipos Se viene Laudrup Ojito porque Siempre que me toca Enfrentarme a un equipo Con este icono Pues no nos va nada bien Y empezábamos perdiendo Amigos Empezábamos perdiendo Lo voy a decir ya Es que Es increíble Los goles que me meten Miren El taco Bacayoko solo Le pega y gol Le pega Bacayoko Increíble la verdad Empezábamos perdiendo Un partido que No iba a pintar para nada bien Mi rival tenía Un tiro libre Ahí está la recuperación Venga la salida rápida amigos Jiménez Bueno Moura Moura solo Se viene amigo Rafael Balanet no le alcanza Corre muchísimo Me quita el portero Y tómala Más fácil me la pone Porque me quita el portero Me gusta cuando quitan el portero La verdad Se venía mi rival Bacayoko Laudro que le tengo Muchísimo respeto Intentando el pase La adivinamos Si señores Aguantando ahí en defensa Porque estos partidos Y aquí en adelante Los partidos Todos van a ser Solo sufrimiento Se viene Moura La pie Jiménez por el centro Viene Fred corriendo Con su último Tanque Otsino Tómala Si señores 2 a 1 Como me gusta ese Fred Fred va bastante bien Estoy mirando A ver si me hago a Kaká Para ponerlo en la posición de Fred Creo que es el icono Que me voy a hacer Que podría ser Mi Amaldini Pero creo que Fred Kaká me gusta más Amigos Venía el tiro El que no había tirado Si señores Es Rashford La pegada 3 a 1 Remontando el partido Íbamos perdiendo 1 a 0 Bueno Rashford ahí remontando Si marcamos otro Puede que tire el cable Si nos marca gol Puede que complique las cosas Bueno ahí está Rashford el tiro Amigos Un cañón Un auténtico cañón En esa pierna Y los misiles Que lanza increíbles Se venía el saque Y mi rival Desesperado Minuto 59 Entrega mal Amigos Le queda a Rashford El portero Que no intenta Bueno intentaba salir Que no sale Y Rashford ahí La tirada del cable Inminente Minuto 60 Y sumamos Otra victoria más Y sumamos Nuestra cuarta victoria Bueno bastante bien Solo una derrota De un partido allí Que nos remontaron Y este se viene Con equipazo Rivaldo Messi Se viene también abajo Con Ferdinand En defensa Cuando traen a Ferdinand Yo digo Estos partidos No van a ser fáciles Ferdinand es de los que Más sufro Para sobrepasar En defensa Y amigos Aquí Una jugada rápida Dos minutos Dos minutos amigos El que castiga es Fernandinha Y pues nada Moura Moura buscar el segundo Tagliafico Como corre Alcanzó a Moura Que corre 96 Pero Moura Amigo Esto es un golazo Esto es un golazo La velocidad de Moura El pase para quien Para el matador Raúl Jiménez Porque está metiendo Muchos goles Luego mi rival Ya dos a cero Perdiendo Iba a intentarlo Con Lio Messi Este todo balón Que le iba a quedar Con Messi Lo iba a patear Y es que tenía razón Porque es que Messi La va a meter Ahí estaba Dos a uno Para complicar las cosas Apenas iban Veinte minutos amigo Veinte minutos Empezando el partido Lio Messi nuevamente Este todo le pega con Lio Ahí está Solo había que taparle A Lio O sea Cuando cogiera el balón Lio Messi Le tapábamos O cuando vaya a hacer El pase Ahí estoy Tapando a Lio Messi A Messi no le va a llegar La pelota Nunca le va a llegar Pero me sorprende Con el 100 amigos Que gol Que gol O sea Tapando yo a Messi Le pega con el 100 y gol Y pues Lio Messi Ya sin estado físico Seguía O sea Balón Todo balón Era para Lio Messi Miren Sin estado físico amigos Sin estado físico Lio Messi Miren lo que me va a hacer Ahí está Pasa derecho Lio Messi se desmarca Sí señores El Kun Agüero Solo por el centro Y Lio Messi Sin estado físico Dos a dos Bueno Tres a dos Vamos perdiendo ya Se viene la derrota Amigos Minuto 85 Rathford tiene que salvar La patria Rathford por favor Ponte la de héroe Ahí está Rathford En velocidad Uy Andy Uy Andy Uy Andy Ahí está amigos Y entra Trostar Y clava el gol Tres a tres Minuto 87 Forzando el tiempo extra Lo bueno es que Lio Messi Ya lo tenía jodidísimo Así que Eh Pues no me iba a causar Más problemas Y amigos Se venía Ferdinand Digo Fernandinho Perdón Fernandinho Para quien Para Romariño El delantero Que siempre entra Romariño Siempre entra por Raúl Jiménez Y bueno Se viene la recuperación Se venía amigos Takefusa Cubo Velocidad por las bandas Eh Takefusa Cubo Ya vimos a Romariño Romariño Tomala compañero Romariño Es gol tuyo Es gol tuyo Y tómala Que bien le pega Romariño Que bien le pega O sea es increíble ese Romariño Eh No lo pongo desde el principio Porque no me da química Pero que bueno Pero que bueno el Romariño Mi rival Le va a presionar En el minuto 120 Se venía Que empata Mbavu La toca atrás Es quien le va a pegar Este le pega bien Y tómala Ahí está amigos Tenemos a Bandersar Bandersar tapar algunas Otras no Se venía la victoria Minuto 120 Llegábamos a 5 victorias Teníamos nuestro siguiente rival Ya estaba comenzando A mandar los rivales fuertes Eh Son El Tots O sea Son el Tots Que está muy chetado Se viene Griezmann El foot verde De John Tots No Este partido también Va a estar muy complicado Amigos Pero nosotros empezamos Con corner Koeman El palo Y Koeman Por fuera Ahí está Increíble Koeman Para empezar ganando el partido Compañero Lo meto porque Para la química O si no ni le metía Ahí está amigos Pase Koeman Raúl Jiménez Cómo gana eso Cómo gana eso Y el pase ahí Para que para Fred Que tiene una autopista Por delante Fred que le pega Con zurda amigos Qué bueno es Fred Con la derecha O con la izquierda Con cualquiera Mi rival Con Griezmann Ahí está Salvando bien el portero Ahí una falta Bastante peligrosa 1 a 0 Minuto 48 Robamos allí la pelota Salía con Koeman Y amigos Ya lo vimos correr Si señores Es Rathford Rathford con Jiménez Jiménez Tiene muy buen pase Rathford la pide Vamos por adentro Se va Rathford en velocidad La pegada Y tómala Mi rival Sacando al portero Todo el mundo ahora saca al portero O sea Cuando ven que Que uno va corriendo hacia el arco Siempre sacan al portero Como para Achicar la cancha Pero Rathford La pegada increíble La verdad Otro gol más de Rathford Amigos 2 a 0 Minuto 61 Si marcamos el tercero Puede que tire el cable Se mueve Raúlcito Jiménez Se viene Jiménez Uuuu Y el Cabezazo Jiménez Qué buen gol Qué buen gol La salida del portero Jiménez Termina definiendo 3 a 0 Un partido complicado Porque el tira a Son O sea No se le puede dejar el balón a Son O sea Está chetadísimo La fuerza de Jiménez Jiménez gana Va a tocar Que no Le va a pegar Engancha Se saca hasta los mocos Y el portero amigos Saliendo Pero le queda Sánchez Y el portero Si señores 3 a 0 3 a 1 al final del partido Bueno llegamos A 6 victorias Raúl Jiménez Creo que le falta Es un poquito aquí De fuerza Al momento de entrar Porque si le ganan Los balones En fuerza Si viene un rival Con Drogba Este es otro equipazo Drogba También tienen a Radford El mismo que nosotros El mejor equipo que el mío Hay que decirlo Y amigo Drogba El taco Ahí está el gol Es que esos tacos Odio esos tacos No sé cuántas veces Drogba me ha hecho Ese tipo Ese estilo de tacos Pero siempre que hace ese taco Es gol Si viene Raúlcito Jiménez Amigos para Radford Rafael Barane Muy bien El pase le va a pegar Que no le pega Y le pega Y tómala Si señores Empota Raúl Jiménez 1-1 Minuto 30 Partido complicado Recuperamos allí Amigos Esto 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 No te lo puedo creer El pase para Radford Le rebota ¿Por qué le rebota El balón a Radford? El pase para Drogba No puede pique Y tómala Este gol me dio mucha rabia Amigos Porque el rebote El rebote Radford tiene 99 En control de balón Y le rebota un balón Así por favor Bueno amigos Si complicaban las cosas Minuto 68 Se podría venir la derrota A menos que Radford Se ponga La de héroe nuevamente Radford buscando el pase ¿A quién se la pasa? Que sí Que no La tocamos a M La devuelve Le pego Sí, pégale Y tómala Ahí está amigos 2-2 Empata Radford La pegada increíble Hay que pegarle Siempre tiro colocado Con Radford Y va a hacer gol Se venían los cambios Amigos Es momento de meter ¿A quién? A Romariño A Romariño Salvadoriño Del partidinho Bueno todavía no ha entrado Romariño Ahí está Jiménez Jiménez con una más Minuto 73 Viene Rafael Barane Uy amigos Qué fuerza Por favor Qué buen pase Y Radford Tómala Ahí está 3-2 Remontada del partido Y se puede venir la victoria A menos que Bueno mi rival Se ponga ahí las pilas Y nos Nos complica el partido ¿No? Porque es que Se iba a poner las pilas Miren Ahí venía Gennaro Gattuso Pogba en el centro Totalmente solo Sí amigos No se empata Minuto 83 Se venía Solo sufrimiente De aquí en adelante Pero bueno Tenemos a Radford Cubo Ha entrado para dar Un poquito de velocidad Radford va de MSO Pierde la pelota Cubo La presión fuerte amigos Pongo la presión Ahora la quito Ahí intento quitarla No se quita No se quita la presión Se pone la trampa De fuera de lugar Y todo el mundo Corre y se quita por favor Minuto 86 amigos Y un minzón Error Es que Se me trabó amigos Se me trabó Se puso trampa De fuera de lugar Sola Es increíble Es increíble Entra Romariño Entra Romariño compañero No no ha entrado Romariño Ponemos presión Recuperamos con Radford Minuto 88 amigos Recuperamos con Radford Viene saliendo el portero Le pegamos Le pegamos Y tómala Sí señores 4 a 4 Minuto 89 Forzamos tiempo extra De un error Ahí Eso Bueno Un error Ahí Que la verdad Que me volió muchísimo Ese error O sea La trampa De fuera de lugar Nos vamos a penaltis Al final Le tapamos a Sun Le tapamos a Simón Ahí está Y pues nada amigos Con eso sentenciamos La victoria Viene a cobrar Cubo Ahí está Y al final Radford era el que iba a marcar El último penalti Aunque creo que debo poner a Radford Más arriba A cobrar Porque Radford Es de los que mejores Cobra los penaltis Se venía la victoria amigos Otra victoria más Complicada Hay que decirlo Hay que decirlo Mi rival Tenía muy buen equipo Al final Bueno Radford ahí Salvando la patria Y con eso Íbamos a llegar Ya a Siete victorias Íbamos por nuestro Octavo partido Bueno Nuestro noveno partido Equipazo también Mbappé Bueno No tan fuerte No tan fuerte Aunque tiene a Maldini Ahí en defensa Que es muy difícil De sobrepasar Bueno Kevin De Bruyne Totti Kevin De Bruyne Totti No le haga vista amigos Miren Neymar Busca la pared Ojito con Neymar Ojito con el movimiento De Neymar amigos Ahí está Síganlo Le pega y gol Es que Neymar Neymar es muy bueno La verdad O sea Tener las 5 de pierna mala Con derecho o con izquierda Le pega supremamente bien Y mi rival Para sacarme más la piedra Me va a hacer la celebración Esta humillante Nueva que hay Sí Se va a ahorrar ahí Mil años Va a ahorrar ahí Mil años Y pues nada Hay que castigar A este tipo de rivales amigos Hay que hacerlo Tirar del cable Solo Rashford sabe hacer Cómo tirar del cable Se venía mi rival Con el segundo gol amigos Y tú mala Irrur Irrur Barría de De Bruyne Totti De Bruyne Totti Baja a Piqué Y se viene la roja Aquí cambian las cosas Del partido O sea El partido había estado Muy difícil Minuto 88 Yo intentando atacar Muy difícil llegarle Se viene Rashford Ve a Jiménez correr Se la tocamos Que no Rashford hace la individual Saca 1 Saca 2 Toma Robertson Robertson Ve a Rashford Rashford recibe amigo Minuto 90 Empatamos Y mi rival Tiene un jugador menos Tiene una roja Si viene tiempo extra Muy difícil para mi rival La verdad Saca un jugador menos La recupera y mapea Se viene Se viene Se viene los lloros Se viene los lloros Recupera Robertson Robertson para trozar Ahí está Rashford Tómala Si señores Minuto 95 Rashford 2 a 1 Si marcamos otro Lo mandamos a callar Si marcamos otro gol Lo mandamos a callar Se viene Rashford Ahí está Toca Rashford con trozar Raúl Jiménez La está pidiendo delante Que vemos al otro lado Amigos Si señores Escudo Si marcamos Mandamos a callar El portero no sale Sale el portero Y tómala No vamos a mandar a callar Amigos Y tira el cable Y tira el cable Sumamos una victoria Que era perdido el partido La verdad Estaba perdido ese partido Pero al final Esto La roja Esta que le sacaron Fue bastante bien para nosotros Y el partido Se alcanzó a igualar Y ahora amigos Lo que se viene Lo que se viene Es el último partido Para completar un 9-1 Podría ser O un 8-2 Pero no Un 8-2 Se ve bastante mal Solo que este viene con el Kun Agüero Tots Viene con Leo Messi Viene con Equipazo Viene con Vera Por favor Que rivales son estos compañero Y aquí para adelante Si lo he dicho Los rivales que me tocan Son de otro planeta O sea Se gastan todo el partner Empezamos bastante bien amigos Raúl Jiménez Engancho Le va a pegar Que si Que no le queda A Fred Y tómala Por fuera Por fuera Fred Como falla esto Fred Como falla esto Fred Por favor En un partido tan importante Se viene Radford amigos Radford puede darnos el primer gol Para empezar bastante bien Se viene Radford No se como ganó eso No se como ganó eso amigos Es Radford Y el gol Y el gol La pega Increíble Increíble Este gol es La verdad Bastante falso Es falso Hay que decirlo Pero mi rival tenía Leo Messi Ahí está Que se gira bastante bien En Didi Pase para El Kun Agüero Y la mala marca de Piqué Es que era muy difícil De marcar al Kun Agüero Porque es bastante ágil Y no se sabe Para donde vaya a girar Pero amigos Radford Se la tapan Por favor Minuto 88 Era la victoria de Radford Tiempo extra Tiempo extra Sánchez Sánchez vio a Radford Radford la pisa Y le pega Y 2 a 1 amigos Minuto 100 Minuto 100 Aún nos queda mucho tiempo Mi rival tiene Arriba el Kun Agüero Que hay que cubrirle Ahí estoy Le cubro Le cubro Que no Que también tiene a Griezmann El Kun Agüero solo Piqué Piqué se pone a levantar La mano Piqué se pone a levantar La mano En vez de cubrirle Y pues nada 2 a 2 minutos 118 ¿Qué quiere decir eso? Pues penaltis Una derrota hasta el momento Penaltis difíciles Bueno también tenía A George Vez En la banca Lo ha metido al final O sea el partido La verdad Bastante complicado O sea Traía equipazo Mirad Ahí está Amigos pues nada Al final Este partido Que sí Que lo íbamos a perder Por penaltis Íbamos a quedar 8-2 Ahí está 8-2 Creo que hemos jugado bien Los primeros 10 partidos Tal vez necesito Un delantero Un poquito más chetado Para O sea Con 5 en pierna Débil Con skills Para poder Tener más chance De meter goles De momento Vamos a tener que jugar así Porque las monedillas No alcanzan Y esperar Si sacamos Un oro 1 Bueno Espero un élite Espero un élite En este FUT Champions Si llegamos a élite Que nos toque Un buen jugador Tots De la Liga Santander Que nos da recompensas Y así poder mejorar el equipo Y pues nada amigos Ahí está Derrota Si quieren más de resúmenes De FUT Champions Dejen mucho me gusta Y lo traeremos En el próximo Bueno En el video De la otra semana Y comentenme Si ustedes juegan FUT Champions Y cuál jugador Les ha tocado Así chetado De momento Creo que lo mejor Que me ha tocado Es Redford Bueno Redford no me tocó En FUT Champions En el sobre Espero les haya gustado Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Que nos vemos En la próxima Saludos ¡Suscríbete!